En este video te voy a mostrar 5 ejercicios que puedes hacer para mejorar tu agilidad y rapidez con los pies. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tony y bienvenidos nuevamente a mi canal Tony Show Me, en donde les muestro ejercicios para mejorar su físico, habilidades físicas y técnicas en el fútbol y temas relacionados a la nutrición para ayudarte a tener una mejor calidad de vida. La agilidad y la velocidad son habilidades muy importantes no solamente en el fútbol, pero también en otros deportes. Es por eso que te voy a enseñar en este video, como ya mencioné, 5 ejercicios que puedes hacer para ser más rápido y veloz con los pies. Empecemos. Ok, bueno, el primer ejercicio entonces va a ser ir hacia adelante. Lo primero que vamos a hacer es poner el pie derecho enfrente, después el izquierdo, siguiente cuadro, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Como se dan cuenta, estoy tomando dos pasos en cada cuadro. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ahora, es importante mover los brazos para obviamente simular el movimiento que estamos corriendo y obviamente para mantener balance también y estabilidad. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. No necesitas alzar tus rodillas exageradamente, o sea, lo puedes hacer, pero para este objetivo que es hacernos más rápidos y más ágiles, no necesitas alzar las rodillas tanto. Lo único que importa es que mantengas tus rodillas dobladas para no lastimar las rodillas. Entonces vamos a hacerlo más rápido. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Vale? Lo importante al principio tal vez no es la velocidad sino la coordinación. Estos son ejercicios para coordinar también y obviamente lo importante es eso, que agarres el movimiento primero para que ya después con el tiempo vayas haciéndote más rápido. Entonces una vez más. Ok, el segundo ejercicio va a ser lo mismo que hicimos hacia enfrente, pero ahora va a ser hacia el lado. Vamos a tomar nuevamente dos pasos en cada cuadro. Si vas hacia la izquierda empiezas con tu pierna izquierda, si vienes hacia la derecha empiezas con tu pierna derecha. Entonces lo que vamos a hacer es izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha. Mis brazos se siguen moviendo ligeramente para mantener balance y estabilidad. Izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha. Ahora cuando hagamos los ejercicios trata de evitar tocar las líneas amarillas. Lo importante es que estés en los cuadritos. Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido nuevamente. No te enfocas al principio en la velocidad sino en el ejercicio, en la coordinación. Vamos a hacerlo. Ok, el tercer ejercicio en este video va a ser una combinación de ir hacia adelante e ir hacia los lados. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Dos pasos en cada cuadro. Izquierda derecha. La diferencia ahorita es que en vez de irme hacia el lado me voy a regresar. Entonces básicamente es izquierda derecha adentro, izquierda derecha afuera. Siguiente cuadro, izquierda derecha adentro, izquierda derecha afuera. Siguiente cuadro, adentro, afuera. Lo mismo si lo hacemos hacia el otro lado. Va a ser derecha adentro, izquierda. Derecha afuera, izquierda afuera. Entonces va a ser lo mismo. Nuevamente trata de no tocar las líneas amarillas. Rodillas ligeramente flexionadas para que no te lastimes obviamente la rodilla. Y no pongas mucho estrés aquí sino trabaje la rapidez y agilidad. Entonces vamos a hacerlo. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Vale. Cuando ya tengas el movimiento lo empiezas a hacer un poco más rápido. Ok, bueno. El siguiente ejercicio que es el número 4 en este video. Va a ser ir hacia los lados y avanzar. Pero con un ligero brinquito. Vamos a meter la pierna derecha primero en el cuadro. Y ves como inmediatamente la izquierda ya está en el aire. Lista para reaccionar al siguiente movimiento. Cuando esta toque el piso. Cuando la izquierda entre al cuadrito. La pierna derecha se va a salir. Y en cuanto la pierna derecha toque. La izquierda ya está en el aire otra vez. Como un brinquito. Derecha adentro. Izquierda adentro. Esta ya salió. Lo mismo hacia el otro lado. Izquierda adentro. Derecha adentro. Y la izquierda ya está afuera. Siguiente cuadrito. Ahora aquí el movimiento de los brazos. Es como un poquito adelante hacia atrás. También manteniendo estabilidad. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido. Para que vean el movimiento. Ven como doy un ligero brinquito cuando voy a salir. Cada que va a entrar una pierna al otro cuadro. Doy un ligero brinquito. Entonces un poco más rápido ahora. Y nuevamente como en todos los ejercicios. Enfócate primero en la coordinación. Y la velocidad va a llegar. Bueno finalmente llegamos al ejercicio número 5. Estás a un ejercicio. A un paso más. De ser más ágil. Más veloz y más rápido de pies. Entonces el siguiente ejercicio. El último. Va a ser exactamente lo mismo que ir hacia enfrente. El último que hicimos del brinquito. Pero ahora va a ser hacia atrás. Vamos a poner nuestro pie izquierdo adentro. Y el derecho ya está en el aire. En cuanto el derecho toque el piso aquí adentro del cuadrito. La izquierda sale. Giramos tantito nuestra cadera. Porque ahora la derecha es la que va a entrar al cuadro. Entra. Sale. Entra. Sale. Entra. Sale. Entra. Sale. Otra vez. Izquierda adentro. Derecha en el aire. Cuando la derecha toca el piso nuevamente. De izquierda sale. Giramos la cadera ligeramente. Para que la derecha ahora entre. Derecha. Afuera. 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 Cuando empieces este movimiento es importante que vayas lento. Y que vayas viendo hacia tus lados. Por encima de tus hombros. Para evitar que te vayas a caer. Obviamente ya con el tiempo y con el movimiento. Y la práctica. Llega un momento en que no necesitas voltear tanto. Ya sabes donde está la escalera. Ya controlas más tu cuerpo. Incluso. A veces simplemente miras por debajo de tus piernas. Para ver donde están las diferentes líneas de la escalera. Vamos a hacerlo. Nuevamente lento. Ahora vamos a ponerle un poquito más de velocidad. Nuevamente es bien importante que mantengas tus rodillas flexionadas. No queremos ningún estrés extra en las rodillas. Queremos simplemente trabajar nuestra velocidad. Si lo hacemos derecho. Lo más probable es que nuestra rodilla se vaya para atrás. Y nos la lastimemos. Entonces lo que queremos es flexionar ligeramente. Para tener más movilidad. Y menos estrés en esta parte de las piernas. Nuevamente más rápido. Pues ahí está como último tip para todos los ejercicios. Si te regresas en el video y ves todos los ejercicios. Mi cuerpo está ligeramente inclinado siempre. La parte alta de mi cuerpo. ¿Por qué? Lo mismo. Todo es generar balance y estabilidad. Si me paro derecho, las piernas derechas. Va a llegar un momento que me voy a caer. Si me voy de ladito. Entonces lo que quiero es inclinarme un poco. Mi centro de gravedad está un poco más bajo. Tengo más balance, más estabilidad. Y obviamente más agilidad hace los movimientos. Ok. Pues ahí lo tienen. Cinco ejercicios que pueden hacer para mejorar su agilidad y rapidez de pies. No importa qué deporte practiques. O si solamente lo quieres hacer por metas y objetivos fitness. Si les gustó este video, por favor dale like. Compártelo con amigos, familias, compañeros de equipo. Esa es la manera en que puedo crecer este canal y llegar a más gente como tú. También déjame saber en los comentarios qué ejercicio te gustó de este video. Si tienes alguna idea o algún video que te gustaría que hiciera, déjamelo saber también. No olvides también suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. para que no te pierdas ningún contenido que subo cada semana aquí en Tony Show Me acerca de fitness, fútbol y nutrición. Mi nombre es Tony y nos vemos a la próxima.